El arte figurativo procura la verosimilitud o distorsión de una forma u objeto identificable. Hakon Anton Fageras es un artista originario de Noruega que se dedica a crear esculturas realistas de almohadas para su serie Down. Con una habilidad excepcional, Fageras da forma a partir de una pieza de mármol, que dan la sensación de suavidad y fragilidad. Para el artista, las almohadas son un símbolo de la vida. Todo comienza y termina allí. En los momentos bellos y difíciles se viven allí. Para él no se trata de representar algo, sino promover una atmósfera, sensación y emoción de este objeto de la vida diaria. Si deseas ampliar la información, te invito a consultar la versión escrita en Blog Arte Plus.